Música ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, ya aquí son las 3 de la madrugada porque no tengo prácticamente tiempo para hacer los vídeos pero tampoco quiero dejaros con este hueco entre un vídeo y otro. Deciros que el hecho de que no pudiera estar con vosotros y editar el vídeo de la fuente de laboratorio fue porque se me quemó precisamente los voltiamperímetros que tenía, tenía 2 voltiamperímetros que compré chinos en Aliexpress y bueno, la culpa no es de Aliexpress, la culpa es de los precios y de los voltiamperímetros, la calidad que tienen, que son para lo que son. Con 3 euros no le pidas peras al horno. Bien, deciros que tuve que comprar estos, yo tenía antes unos voltiamperímetros que iban de 3,5 a 32 voltios y un máximo de 3 amperios. eran más precisos que estos precisamente porque trabajaban con bajas tensiones, bajas intensidades de corriente y generalmente estos son, bueno, pues voltiamperímetros que se utilizan mucho más en temas de, sí, de electrónica, pero no electrónica de precisión o también se utilizan en electricidad, ¿vale?, para, bueno, pues para controlar algún componente eléctrico, ¿eh?, para saber qué voltaje ha pasado por esto. Además, por lo que veo son 100 voltios, pues algún motor, bueno, los motores van realmente a 230 o en trifásica, a 400, pero bueno, tienen poca precisión en definitiva, ¿vale?, son estos los que yo he comprado, a pesar de tener menos precisión puedo superar el umbral de los 3 amperios, pero también tengo una limitación, cuando tú construyes una fuente laboratoria tienes que saber componente a componente y esta es la parte que yo quiero explicaros ahora, que antes de ponernos a montar, aunque sea en una placa experimental o incluso anterior a la placa experimental en la protoboard para ver si funciona o no funciona el circuito y verlo en el osciloscopio y verlo con el multímetro, etcétera, etcétera. Deciros que sí que quiero, que es lo que a mí me hubiera gustado siempre, ¿no?, que me hubieran explicado el porqué de cada uno de los componentes que conforman esa fuente laboratoria. Bueno, pues en el vídeo anterior vimos la fuente de alimentación que habíamos, o que vamos a utilizar para esta fuente de laboratoria, o sea, una fuente de alimentación conmutada, que yo os expliqué en su día, de un PC, con 750 vatios, y, bueno, se pretende introducirle instrumentación, entre esa instrumentación está el voltiamperímetro, ¿vale?, y un regulador elevador de tensión, ¿vale?, que se va a utilizar el circuito integrado LM2577, por otro lado, un limitador de corriente, ¿vale?, bueno, pues cada uno de esos apartados, yo creo que necesitarían de un vídeo corto, introductorio, que os voy a ir dividiendo en sesiones, ¿por qué?, pues porque un voltiamperímetro tiene su cosa, parece que no, que son cuatro cables, que, pues yo me he cargado voltiamperímetros, y gente más cualificada que yo, también, por no echarle un vistazo un poco y reflexionar sobre el papel, porque esto viene sin instrucciones, y, bueno, yo sé ponerlo, lo pongo y luego se te quema, ¿vale?, luego también tiene su calibración, ¿vale?, porque estos no son de precisión, no tienen un microcontrolador independiente para controlar, pues, esas desviaciones que hay cuando estamos trabajando con altos voltajes, o cuando estamos trabajando con bajos voltajes, lógicamente se comportan casi de la misma forma, a diferencia de uno que te puede costar 40 o 50 euros, que lógicamente tendría más definición, menos margen de error, y por otro lado distinguiría entre trabajar con una corriente o un voltaje alto o bajo, cambiando la forma de calibrar esas medidas, ¿vale?, eso es muy importante. Luego, por otro lado, con el LM2577, os lo expliqué por encima, creo que os lo expliqué de forma muy precipitada, pero, bueno, echaremos un vistazo al circuito de forma independiente, y, por último, el limitador de corriente, os explicaré en qué consiste ese limitador de corriente, que es muy sencillo, que conforma ese limitador de corriente, y qué utilidades puede tener fuera del ámbito de una fuente laboratoria, ¿vale? Bueno, pues, dicho esto, empezamos. Mirad, empezamos con el bloque del voltiamperímetro. El voltiamperímetro, este, concretamente, cuando viene de fábrica, cuando veáis los valores, os pondré las manos a la cabeza, porque ya de entrada, con estas tensiones y estos amperajes, algo tiene que fallar, ¿vale?, no son de precisión, y además vemos dos dígitos también, bueno, pero también es cierto que valen 3,36, no está mal. Para una fuente de laboratorio que no querráis exigirle mucha precisión, esto puede servir. Si queremos ya medir 10 milivoltios o 10 miliamperios, pues no sirve, porque, como veis, la resolución mínima es de 100 milivoltios, ¿vale? Mirad, cuando comparemos, no tiremos a la basura esto porque pensamos, no vale nada. Cuando yo estoy midiendo 30 voltios, en el Fluke me pone 28, y aquí me pone 30, 2 voltios de diferencia muchísimo. Y cuando estoy midiendo milivoltios, 0,2 voltios, pues el Fluke me dice que son 0,08 y esto 0,25, ¿vale?, voltios. Y en amperaje, 3 cuartos de lo mismo. Bueno, deciros que dentro de lo malo tiene algo bueno, ¿vale? Si bien no tiene un microcontrolador que corrija estas fluctuaciones para alta y para bajas tensiones o corrientes, sí que es cierto, vamos a sacar, que tiene unas zonas de regulación, en realidad son dos potenciómetros, uno que controla la intensidad de corriente o la regula, se puede regular, tiene unos ajustes para esas desviaciones, esas zonas indeseables, y calcularemos un promedio que nos satisfaga. Llegaremos a una convención y diremos, bueno, pues por convención lo vamos a dejar de esta forma. Bueno, vamos, mirad, aquí tengo ya algunos, algunas cositas que ya he mirado. Aquí ya, mirad. Bueno, pues si nos damos cuenta, aquí no se ve muy bien porque solo veo uno, pero tal vez aquí, aquí sí que vemos. Mirad, este es como el mío, ¿vale? Este es muy básico, ¿bien? Vale, este es como el mío. Entonces, si nos damos cuenta, veis donde tengo yo aquí la manita, en la izquierda, aquí se ve ampliado en la derecha, pero en la izquierda tengo la manita puesta, ¿ves que hay como dos tornillos? Vale, pues estos son dos potenciómetros. SMD, de superficie. Cogemos un regulador, un destornillador de estrella, de estos pequeñitos, pequeñitos de electrónica, y lo que vamos a hacer es comparar con nuestro multímetro en mano la tensión que tenemos que nos dé nuestro multímetro y la tensión que nos dé este voltiamperímetro. Primero los voltios y luego ya la corriente, ¿vale? Los voltios generalmente están junto a la parte que se alimenta el voltiamperímetro. Y los amperios, el amperímetro, está en este tornillo. Vale, entonces, bueno, colocamos en serie una carga, por ejemplo, y la medimos. Bien, medimos en el multímetro, en el imperímetro y lo vamos ajustando tanto en lectura en alta como en baja. No vamos a poder, y con el voltaje, con la tensión, tres cuartos de lo mismo. Entonces no vamos a tener una lectura tan precisa como nuestro multímetro, porque para eso un multímetro pues cuesta 80 euros, 70 euros, hay algunos de 30, pero bueno, a partir de 45, 50 ya empiezan a arrojar una lectura decente, ¿vale? Y tienen un número determinado de cuentas, pues esto no, esto es para salir del paso, algo rápido, tres euros. Bien. Lo dicho, lo reguláis, tanto en alta como en baja, y tendréis un voltaje y una intensidad promedio mucho más decente que como venía de fábrica. De fábrica parece que los fabrican, los dejan más o menos ahí, y más o menos ahí se quedan, a un voltaje intermedio. Pero eso no nos sirve, si nosotros sabemos que trabajamos no con 100 voltios, sino con, yo que sé, 12 voltios, pues tenemos que ser más precisos en ese rango de 0 a 12 voltios que de 12 voltios a 100, ¿vale? Pues ese es el rango que nosotros cogeremos promedio. Y con la corriente lo mismo. Si sabemos que trabajamos de 0 a 3 amperios o de 0 a 4 amperios, y tenemos que ser más precisos en ese rango, pues parece que nos sirve tener una precisión suprema y óptima a 8, entre 8 y 10 amperios, si no vamos a llegar nunca ahí, y luego en bajo amperaje, en bajas corrientes, yo que sé, en 100 miliamperios, nos marca 250, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ser más precisos en nuestro rango de trabajo. Mi rango de trabajo oscila entre 0 y 30 voltios y entre 0 y 3 amperios, con lo cual, bueno, pues me situé en ese umbral y los resultados que me salieron comparado con mi multímetro fueron decentes. Esa es una de las cosas que tenemos que tener muy claras con un voltiamperímetro de estos tres chinos, ¿vale? Hay otros que cuestan más, que no acabe, pero bueno, todos hay, en definitiva, casi todos recomiendo que se regulen. Hay algunos que ya vienen un poquito, que valen 20 euros, 25, que ya están un poquito mejor, más regulados. Incluso he visto a Gastón, de Proyectos LED, que lo ha comparado con su Fluke, y que, bueno, pues que tiene, arroja resultados realmente sorprendentes para el precio que tienen. Estamos hablando de 25 euros. Te da la potencia, te dan la reactiva, te dan los kilovatios hora, que es la energía consumida, en un espacio de tiempo, en fin, está bastante bien. Aunque a mí, con el voltaje y con el amperaje, me sobra. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, que muchas veces es lo que estamos diciendo, vamos de listos a la hora de montar y luego no lo cargamos, es montaje voltiamperímetro. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta cuál es el montaje, ¿vale? A ver si lo vemos... Sí, este me sirve. Mirad. Esta sería la fuente de alimentación, ¿correcto? Bien, entonces, de la fuente de alimentación salen... A ver si... Aquí se ve mejor. Bien. Venga, pues este. Me va a disculpar el que haya hecho esto. Y lo voy a mencionar también. Diréis, ¿por qué lo mencionas? Pues porque sí. La conexión, ver imagen, visitar, a ver qué web tiene. Porque no es un artículo mío, entonces me sabe mal quién lo haya firmado. Pues lo ha firmado Chris Electronics. Bueno, el amigo Chris, que yo lo sigo, por cierto. De hecho, hay un diagrama Chris, es un trabajo suyo, no mío, y lo voy a consultar. Vale. Bueno, Chris, pues un saludo desde aquí. ¿Vale? A las casi... Sí, 3 de la madrugada ya. 3.28, madre mía. Bueno, pues vamos a ver esto. He hecho por Chris. A ver, tenemos en realidad dos cables que son para alimentar el voltímetro. Uno rojo y otro negro, que son estos finitos. ¿De acuerdo? Que Chris lo ha puesto directamente a la fuente de alimentación, pero siempre recomiendan una fuente externa. Para que no distorsione. Cualquier distorsión que pueda haber en la fuente de alimentación y tal, o viceversa, se lo puede llevar en la salida de la fuente de alimentación. Pues pueden haber flutuaciones, pueden generar armónicos, pueden haber mediciones que no son correctas, etc. Entonces se recomienda esas fuentes pequeñitas que hay de 12 voltios. O si tenéis más suficiente potencia, pues cogéis un 7809, un 78012, me parece que estos con 4 voltios ya funcionan. Un 7805 y de forma independiente hacéis vuestro circuito, ¿vale? Con un regulador lineal de esos básicos. Pero yo lo voy a hacer con un transformador. Bueno, lo he hecho con un transformador. Lo he comprado. He cogido la salida de 220 en alterna. Lo he pasado a continua con el transformador. Lo pasa al solo. Que ya tiene su propio puente de diodos. Cuesta muy barato, 5 euros. Y lo he conectado al voltiamperímetro. Y también lo he utilizado para otras cosas. Que ya os explicaré más adelante. Vale. Él lo hace así, Chris, pero yo no lo recomiendo así. Luego, por otro lado, mirad. Veréis que no solo tiene la alimentación. Es para alimentar el voltímetro que se quedaría a cero. Sino hay que colocar esto a la carga. Es decir, estas harían las salidas banana del positivo y del negativo. ¿Vale? No sé esto como lo ha hecho Chris, pero yo... A mí este... Chris, no me gusta. ¿Cómo lo has hecho? Con todos mis respetos. A ver. Voy a ir para atrás. Me gusta más este. Aquí. Espere, baje. Vale. Bueno, pues mirad. ¿Veis? Fuente auxiliar. De 4,30 voltios. Alimentamos el voltiamperímetro. Luego, de la fuente de alimentación directamente del positivo, lo llevaríamos a la borna positiva. ¿Vale? Donde vaya a ir ese amperímetro. Y del negativo, no lo llevaríamos a la borna negativa, sino que lo llevaríamos al cable negro del amperímetro. Y a través del shunt que hay interno, censaría la corriente, haría el cálculo del microcontrolador, porque no dejaría de calcularlo por la ley de Ohn, una diferencia de potencial que pasa por una resistencia, que es el shunt, de muy bajo ohmeajea, de muy bajo valor ohmico. Lo que hace es, bueno, pues, pasarlo por aquí, circula por aquí la corriente, por el interior, y el cable amarillo, este cable amarillo, sí que va a la borna negativa de la salida de nuestra fuente de laboratorio. En mi caso, el voltiamperímetro lo he conectado a la salida variable, es decir, a la salida en la que va el elevador de tensión. Con lo cual, este voltiamperímetro iría colocado, aquí estaría el regulador mío del elevador de tensión, el positivo, la salida del elevador de tensión, iría conectada aquí. Y entre medias, aquí yo ya tendría mi potenciómetro para regular mi voltaje, etc. Por un lado, y por otro lado, pues tendría conectado la corriente en otro sitio. Ya eso más adelante lo vemos. Ahora lo importante es que sepáis, imaginaos que tenemos aquí una salida de 12 voltios, la entrada, pam, 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 pam. ¿Que hay un potenciómetro por medio que regula un potenciómetro? Pues nada, aquí estaría el potenciómetro y regularía, digo un potenciómetro, si un potenciómetro le aplicas 3 amperios te lo quemas. Porque esos generalmente son de medio vatio, de un cuarto de vatio. Pero bueno, ya sabéis, una salida regulada, un elemento de 17 con un amperio, pues pasaría por eso, pum, 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 a la borna positiva. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo hagamos así, porque hay gente que el amarillo ha pensado que tenía que ir directamente al positivo, también, y el negro directamente a la borna negativa, y ha metido la pata, esto no funciona, o lo han quemado, etc. Vale, hemos terminado el episodio del voltiamperímetro. Ahora nos vamos a lo que es el LM2577. Si lo tenemos por aquí. Bueno, vamos a coger el LM2577, que en su día es el datasheet. Vale, este es el elevador de tensión. Tenemos una salida en la fuente de alimentación de ordenador. Esto ya lo explicamos por encima, lo podéis ver en el vídeo anterior. Tenemos un LM2577, que existe la posibilidad de llegar hasta 65 amperios con una salida controlada por un NPN, máximo 3 amperios, hasta 65 voltios. Como es un componente chino el que he comprado, el LM2577, pues no sé si llegará a los 40 voltios el que yo vaya a hacer. Y en la entrada se puede alimentar entre 3,5 y 40 voltios. Yo lo alimentaré, como la salida que tengo del ordenador es de 3 voltios, o 3,3, tengo que verlo. Si es de 3,5 aprovecharé 3,5 y si no, utilizaré el de 5 voltios. 5 voltios que tiene 25 amperios, quiero recordar. 25 amperios, un segundito y lo confirmo. ¿Por qué digo esto? Porque quiero utilizar la máxima potencia. Es de 3,3 voltios y tiene 25 amperios. Y el de 5 voltios tiene 25 amperios. Con lo cual, utilizaré la entrada de 5 voltios. 5 voltios 25 amperios, pues está claro. 5 por 5 es 25, 5 por 2 es 10, 125 vatios. 30 voltios, bueno, deciros una cosa que yo no sabía, voy a recortar esto, y es que el LM2577 resulta que si nosotros, es un elevador de tensión, y si nosotros en la entrada voy a minimizar, vale, si nosotros en la entrada tenemos 5 voltios, a partir de ahí podemos llegar hasta los 40 voltios, vale, es decir, que yo no puedo decir, bueno, lo alimento con 5 voltios y puedo ir de 0 a 30 voltios, o sea, de 0 a 40 como yo quiero. Bueno, pues no, no, tendrás de 5 voltios en adelante, por eso es un elevador de tensión, sino cógete el LM2565, creo que eso, 75, y ajustable también, y eso lo que hace es bajar la tensión, vale, tú tienes 12 voltios y puedes bajar la tensión entre 1,23, bueno, entre la tensión que tú tengas en máxima, si son 5 voltios, entre 5 voltios y 1,23, que es el voltaje de referencia, vale. Si yo, por ejemplo, tuviera un micro, si yo, por ejemplo, quisiera sofisticar un poquito más este circuito, podría hacer dos cosas, o bien controlarlo con un microcontrolador cuando voy por debajo de los 5 voltios, que el microcontrolador me lo reconozca y pase directamente al LM2565, o con un interruptor yo paso de un circuito a otro a partir de los 5 voltios, que tal vez lo haga, vale, pero bueno, ya veremos. Me gustaría hacerlo más con el microcontrolador, pero ¿sabéis una cosa? La Tierra no se hizo en un día ni en una hora, dicen que en una semana han pasado millones de años, millones y millones y millones de años para que la Tierra sea lo que es ahora. Así que poco a poco, disculpadme porque no hablo valenciano, pero se me pega todo lo de mi Tierra. Vale, bueno, ¿importante del LM2577 que os explique en su día? Pues mirad, aquí hay una fórmula, que si nosotros, este es el voltaje de referencia que tiene en la salida de la patilla 2, vale, 1,23 voltios, que siempre intenta mantener, funciona como hemos visto con 52 kiloherzios, esa es la frecuencia con la que trabaja de forma interna su oscilador, tiene un multivibrador, vale, que va a piñón a 52 kiloherzios, y que lo único que nosotros podemos hacernos variar la frecuencia, como hacíamos por ejemplo con un 555, sino que lo que hacemos con este circuito es variar, ya lo expliqué también en otro vídeo, el ciclo de trabajo, vale, el duty cycle, no sé si se escribe así, duty cycle, sí, imaginaos que esto está al 100%, vale, y al 100% pues estamos trabajando, no sé, 52 kiloherzios, tiene una salida, esto tiene una fórmula, vale, y variando el ciclo de trabajo, es decir, esto, que en realidad son, es el tiempo que está la tensión, la tensión siempre va a ser la misma, imaginemos que la tensión es, no sé, por decir algo, vale, por decir una estupidez que no puede ser, que tal vez no sea tan estúpida, imaginaos que la tensión pico, que el voltaje pico, hasta aquí, aquí es 0, aquí es 30, vale, es de 30 voltios, 30 voltios siempre lo va a tener, lo que pasa es que los va a tener en ese espacio de tiempo, a 52 kiloherzios, los va a tener durante, yo que sé, aquí no estaría al 100%, esto sería 50 y 50, imaginemos 50 y 50, 50% estaría a 30 voltios, 50% estaría a 0, si el duty cycle está al 10%, pues 90% estaría a 0 y eso afectará, eso es un voltaje RMS, un voltaje promedio, vale, que tiene su correspondiente fórmula, que ahora no vamos a entrar en detalle, y bueno, dependiendo del tiempo que esté, con un ciclo de trabajo superior, pues tendrá una mayor tensión en salida, una tensión pulsante, pero claro, como estamos trabajando a 52 kiloherzios, esa tensión pulsante es imperceptible para el cálculo, de hecho, por ejemplo, se utiliza mucho esto, variando el ciclo de trabajo, se utiliza en un dimmer, un dimmer de un LED, estamos trabajando en una tensión, o hay fluctuaciones que nosotros no percibimos con la corriente alterna, que la recibimos a 50 hercios, y son 50 hercios, son 50 ciclos en un segundo, y no lo percibimos, o sea, que esos parpadeos en electrónica y máxima de 52 kiloherzios, 52.000 hercios, pues no lo percibimos, entonces, 52.000 veces por segundo se genera una onda, bueno, una onda no, se generan 52.000 ondas, que se dice pronto por segundo, y funcionan en positivo, en voltaje positivo, con tensión positiva al 80%, al 60%, al 50%, al 20%, y eso va a dar un resultado en la tensión de salida, ¿bien? ¿Quién regula ese ciclo de trabajo, que es diferente a la frecuencia, que es fija? Bueno, pues lo regula la patilla número 2, aquí hay un divisor de tensión, que siempre permanece a, lo vamos a poner aquí en destacado, a 1,23 voltios. Este divisor de tensión lo que hace en este circuito es que consigamos 12 voltios. Vamos a verlo con una práctica, aplicamos la fórmula, voltaje en la salida, voltaje en la salida ya sería aquí, voltaje out, ¿vale? Aquí, ¿vale? Voltaje en la salida sería 1,23 por 1 más R1 más R2, lo podemos hacer directamente, 17,4 más 2, 19,4, 19,4, ah no, es dividido, ¿vale? Disculpadme, 17,4 dividido entre 2, que sean Ks dan igual, o sea, porque 10.000 dividido entre 10.000 da 1, con lo cual el 17,2 dividido entre 2, el resultado que da, lo multiplicamos por 1,23. Disculpadme porque insisto, es tarde, estoy cansadísimo, pero quería hacer esto. 17,2 dividido entre 2 más 1 por 1,23. Da 11,8, no da 12 voltios, pero da 11,9, 11,8 voltios. Esto da 11,8 voltios, ¿vale? Aquí te dice 12, pues no, no son 12, pero bueno, para el caso, por no ponerte decimales, te redondean a 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque están utilizando dos resistencias comerciales, ¿vale? La de 174, la de 17,4 y 2 kOhm, pues esas son resistencias con valores que existen en el mercado. Por eso no pueden ir hilando tan fino. Podrían haber empleado otra resistencia más para acercarnos más a los 12 voltios, pero no lo han hecho por simplificar el circuito, ¿vale? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, imaginamos que tenemos aquí una salida de 12 voltios. Para variar el ciclo de trabajo lo que tendríamos que hacer es que fuera un potenciómetro, es decir, una resistencia variable. Estos dos k serían una resistencia variable, ¿correcto? Vale. Bien, yo quiero una salida... Vamos a poner ya los requisitos de lo que vamos a pedir, a pedirle a los reyes. Yo quiero una salida en Vout. Aquí. Vamos a llamarle Vout. Vout lo pongo así. Él lo ha puesto con todos los números, yo no. Yo quiero una salida de... por pedir que no quede, ¿no? Luego esta resistencia de 2k yo tengo la de 1k. 1k. Entonces tendré que calcular esto, ¿vale? Aquí es donde yo tendré mi... la parte del voltímetro que habíamos visto antes, ¿vale? Aquí es donde yo tendré el voltímetro en esta salida. Es decir, que mi voltímetro estará pues aquí la parte positiva y amasa. Aquí habrá un voltímetro, ¿correcto? Midiendo la diferencia de potencial. Un poco os explico esto porque así lo veis de forma gráfica. ¿Y dónde pondrás el voltímetro cuando...? Bueno, pues a la salida de mi regulador de tensión. Aquí. ¿Eh? Voltímetro y amasa. ¿Correcto? Esto no está en serie, ¿eh? ¿Vale? Me parece que esté en serie, pero no está en paralelo. Y a la tensión por un lado, la diferencia potencial que tengo entre este punto y masa. Bien. Más cosas. Como necesito... como necesito... eh... como necesito 3 amperios, lo que yo voy a utilizar... dicen que utilices un NPN. ¿Sabéis por qué dicen que utilices un NPN? Ahora lo diré. Vale. Yo lo voy a dibujar así. Se puede dibujar de muchas formas. Lo dibujo así. Lo dibujo así. Bien. Muy bien. De acuerdo. Vale. Mirad. A ver... si esto lo dibujo bien. Aquí va a estar la resistencia de carga. Pongo RL porque siempre se acostumbra a escribir en inglés no porque no me guste el español, sino porque casi todos los circuitos en electrónica y en programación se utiliza de esta forma y por convención. Si te vas a un ambiente internacional a trabajar, pues te tendrás que acostumbrar. ¿Vale? Aquí hay la resistencia de carga. Aquí es donde estaría mi salida positiva del cable banana y mi salida negativa. Vaya. Ahí. ¿Vale? Mi salida negativa. Y dirás, ¿y por qué la salida negativa no la pones aquí debajo? Pues por qué no? No me hace falta. La pongo aquí. Bien. La salida positiva la voy a poner... Vamos a decir que... Esto lo voy a llamar V1. Y aquí esto es V1. ¿Vale? Aquí tengo la entrada. Pasa por la resistencia de carga. Pasa por el JFET. Este es un JFET. ¿Sabéis lo que significa esto? Junction Field Effect Transistor. Es decir, esto es un transistor de efecto de campo con una juntura de efecto de campo. Y aquí veis esto de aquí, compañeros. Eso en realidad es un pequeño condensador y eso va a tener problemas. Por eso a 51 frecuencia que funciona en el M2577 de 52 kHz, 52 kHz, esto puede suponer un problema. Por eso te dicen que utilicemos un transistor NPN. Porque el transistor NPN no funciona de esa forma. De hecho, sabéis que un MOSFET funciona... Es muy eficaz. No tiene prácticamente entre... Entre esto... Bueno, lo voy a llamar así. Gate. A ver, lo voy a poner con... Con otro color y así. Sabéis que el MOSFET, a diferencia de los BJT y los interruptores de los transistores, perdonad, convencionales, este equivaldría a la base. Esto se llama gate o puente. Esto es drain, drenaje. Y es source, suministro. ¿Vale? Funciona de la misma forma que un BJT. Bueno, de la misma forma. Tiene los mismos puntos que un BJT. Las mismas conexiones. Son tres conexiones. El gate equivaldría a la base. El drain equivaldría al colector. Y el source a la salida. A la salida. Al emisor. ¿Vale? Esto sería base, colector, emisor. Y aquí es gate, drain, source. Puente, drenador y suministro. Y este es un canal N. Ese equivaldría a un NPN. Esto se llama channel N. Este, concretamente, es un channel N. ¿Vale? Y equivaldría a un BJT, en un BJT, que es bipolar junction transistor, transistor de junta bipolar, equivaldría a un NPN. ¿Vale? Lo que te pide este circuito es un NPN. Y os voy a decir por qué. Que no os lo he dicho todavía. Bien. Bien. A altas frecuencias los condensadores tienen problemas. Y es que aumenta su reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, si mal no recuerdo, es pi por L por... pi por L no. Pi por F por C. Pi por F por C. Pi por F por C. Donde F es la frecuencia, C es la capacitancia. Sabéis que la capacitancia, esto se lo voy a borrar, se mide en faradios. La abreviatura es la F. Generalmente no se utiliza la F porque es una unidad muy grande, con lo cual utilizamos, es habitual ver, la MU de microfaradios, N de nanofaradios y la P de picofaradios. Micro es 10 elevado a menos 6. Nano es 10 elevado a menos 9. Y pico es 10 elevado a menos 12. Faradios. Es una unidad que se utiliza mucho. Bueno, es importante que sepáis la resistencia que tiene es muy baja, que es por lo que me gustan los MOSFET. A diferencia entre la base y el emisor de un BJT, de un condensador bipolar, que funciona por corriente. Estos funcionan en la entrada. No tienes que tener una corriente mínima, sino que tienes que tener un voltaje determinado. También tienen su zona ómica, su región ómica y su región de saturación y corte. Si no le llega una corriente determinada, lógicamente está en corto el transistor MOSFET. Y si le llega una corriente acorde con lo que necesita, pues lógicamente funciona. Y en función también, en esa zona ómica, en función del voltaje que necesite, porque funciona, insisto, por voltaje, en función de la corriente que pase por el voltaje de la zona de S, y la intensidad de corriente que pase por el drain, pues lo que es que la puerta necesitará un voltaje mayor o menor. Eso ya lo veremos más adelante. A mí lo único que me preocupa es la zona esta. Esta zona que funciona, que no está conectada físicamente, sino que es como un condensador. Esos picofaradios que me puedan dar problemas en el futuro. Por lo demás, el MOSFET es perfecto. Me encanta trabajar con un MOSFET. No tiene tantos problemas como los bipolares. Sobre todo con la temperatura y todo esto, pues también varían, pero no hay tantas fluctuaciones. Bien. Bueno, ¿queremos 30 voltios? Bien, pues tenemos 55. ¿Queremos solo hasta 4 amperios? Tenemos 110. La verdad es que pensaréis que esto es desmesurado, pero a mí lo que me importaba realmente era la potencia de disipación máxima. A 25 grados disipa 200 vatios. Pensad que por aquí van a pasar 3 amperios. 3 amperios. Imaginaos, potencia es igual a voltaje por intensidad. Van a pasar por aquí V más es igual a 30 voltios máximos. 30 voltios a máxima corriente y ahora la vamos a limitar. Estaremos hablando de una potencia de 90 vatios. Lógicamente, no siempre la va a disipar el transistor, ya que habrá aquí una resistencia de carga que absorba un porcentaje de esa corriente, que la disipe en forma de calor, en forma de iluminación, en forma de lo que sea, en forma de energía mecánica. Pero por otro lado, sí que es cierto que el resto irá al transistor a parar. Hay que disipar todo él. Aquí hemos dicho 90 vatios, pero 90 vatios es lo máximo que nosotros tenemos en el circuito. Pero lo que pasa por el transistor y que disipe en forma de calor sería intensidad por resistencia al cuadrado. Vamos a decir que pasa la máxima intensidad por circuito, 3 amperios, intensidad al cuadrado, 9 vatios. Por la resistencia que ofrece el MOSFET, 8 miliohmios, 0,008. Estamos hablando de nada. 9 por 8 es 72, 7,2... Vamos a ver. 9 por 0,0008... Ah, ya decía yo, digo, imposible que salga esto. 7 milivatios. 7,2 milivatios. O sea que prácticamente no se va ni a enterar. No se va ni a enterar el circuito. Porque aquí tenemos 30 voltios. Que van a pasar por aquí. Cuando querramos que pasen 30 voltios. Aquí va a haber una caída de tensión. 30 menos la caída de tensión. El resto pasará por el circuito. Y aquí pues tendrá nada. Nada y menos. Vale. Más cosas. ¿Qué añadimos a esto? Aquí tenemos una resistencia. Que la vamos a poner resistencia R. De referencia. Resistencia, referencia. Que hemos querido ponerla en 0,25 ohmios. Vale. Prácticamente el circuito. La corriente tiene que pasar por aquí. Tiene que llegar a masa. Y llega a masa a través de esta resistencia. Y esta resistencia lo que va a hacer es. En este punto. Obligar al circuito a que tenga un voltaje mínimo de referencia. Y eso ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno. Pues lo vamos a conseguir. Con un. Amplificador operacional. En modo comparador. Bueno. Un amplificador operacional. Como bien sabéis. Tiene. La entrada no inversora. Y la entrada inversora. No significa que sea negativo. Significa que. Es no inversora. Vale. Que se llama no inversora. Bueno. Y se llama inversora. Porque en realidad. Dependiendo de. Si está. Estamos utilizándolo. Amplificando. Una señal. En modo inversor. Lo que hace es. Pues eso. Invertir. Imaginaos que es. Una señal. Sinosoidal. Así. Tal que así. Y la amplifica. Vamos a ponerla dos veces. Vale. Pues a la salida. Si pasa por la. Por la señal inversora. Como más. El resultado va a ser negativo. Vamos a poner. Bolí en azul. Pues la va a amplificar. Pero la va a amplificar. El doble. Va a ser el doble de grande. Pero como veis. Pues va a estar invertida. Eso es. Por lo que se dice. Inversora. Vale. Bien. Y además. Más el resultado. De la ecuación. O sea. En una ecuación. Con símbolo negativo. Pero bueno. Aquí estamos en modo comparador. No vamos a entrar en ese detalle. Solo nos vamos a percatar. De que hay una entrada. Voy a borrar esto. De que hay una entrada. Vamos a poner el rojo. De que hay una entrada. Que es. La no inversora. Y una entrada que es. La inversora. Que tenemos una salida. Que tenemos. De alguna forma. Relacionadas con la entrada. No inversora. Y con la inversora. Unas entradas. De suministro eléctrico. De corriente. Una entrada de corriente. Que alimenta. Al amplificador operacional. Sin estas entradas. No habría salida. En un amplificador operacional. Y por ejemplo. Las vamos a alimentar. Se puede alimentar. Con lo que tú quieras. Aquí se puede alimentar. Con 12. Aquí con menos 12. Se puede quitar. El menos 12. Y que vaya a masa. Con lo cual. La tensión sería. En 0 voltios. Se puede alimentar. Con 8 voltios. Y este con menos 12. En fin. Como vosotros. Consideréis oportuno. Vale. Dependiendo de lo que vayáis a hacer. Bien. Os voy a poner un ejemplo. Esto es en modo comparador. Vale. Vamos a poner azul. Bien. Imaginaos que aquí tenemos. 12 voltios. Y aquí tenemos. 8. Lo que va a intentar. Mirad. Una máxima. En los. Circuitos. Amplificadores operacionales. O también denominados. Opam. Vale. Operador. Operation. Amplificator. Algo así. Operador. Operator. Amplificator. Operador. Amplificador. Amplificador. Operacional. Amplificador. Al revés en inglés. Vamos a poner. Que aquí no lo había puesto. Lápiz rojo. Un voltaje 1. Y un voltaje 2. Vale. Pongo voltajes. Porque son. Entradas de alimentación. Al amplificador operacional. Mirad una cosa. Qué curioso. Aquí tenemos una impedancia. Una impedancia. Que tiene una resistencia. Que es igual a una resistencia. Que aproximadamente. Dicen que es infinita. Por la ley de Ohm. No perderos aquí. Voltajes igual a intensidad partido resistencia. Vale. Perdonad. Perdonadme. Que son las horas ya. Si Ohm me ve. Me mata. Intensidad es igual a voltaje partido resistencia. Vale. Si nosotros tenemos un voltaje. El que sea. Con una resistencia. Que roza el infinito. Porque dicen que aquí. Esta resistencia es infinita. No es infinita. Infinita desde el punto de vista teórico. La intensidad que hay aquí. Es nula. Porque tiende a cero. Porque cualquier número dividido entre infinito. Pues tiende a cero. ¿Correcto? Con lo cual. Al no haber corriente. No hay corriente. Pero sí que es cierto que. De alguna forma. Dicen que. Cuando explican un amplificador operacional. Dicen que lo que intenta hacer. El amplificador operacional. Es. Coger o igualar la tensión que tiene. El mayor. Frente al menor. Es decir. Que si este está 8 voltios. Y este está 12. El que predomina es el de 12. Y en esta patilla. Va a intentar igualarla a 12 voltios. En realidad lo que pasa. Es que de alguna forma. Al no haber corriente. Lo que hace el circuito es. Igualar. La tensión. Que tenga este amplificador operacional. Más alta una. Con respecto a la otra. ¿Vale? Eso es todo. No tiene más. Podemos verlo con. Con fórmulas matemáticas. Pero sería yo creo que. Enrevesar un poquito esto. Ya que la idea simplemente. Es que sepáis como funciona. Un amplificador operacional. En modo comparador. ¿Vale? Ya vendrán momentos. En los cuales. Tal vez. Si os interesa. Os explico como funciona. En modo integrador. En modo derivador. En modo sumador. En modo restador. En modo inversor. Amplificador. En modo no inversor. Amplificador. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Pero ahora mismo yo creo que no interesa eso. ¿Vale? Lo considero que no. ¿Vale? Imaginaos. Aquí tenemos 12 voltios. Y aquí tenemos masa. Es decir. Voltaje 0 voltios. ¿Quién predomina aquí? ¿El de 12 o el de 8? Pues el que tiene 12 voltios. Que pertenece a la entrada no inversora. Y en la entrada no inversora. Estamos alimentando. Que aunque es otra patilla. Pero está relacionada con la no inversora. Con la más próxima. A 12 voltios. Con lo cual va a tener una salida. De 12 voltios. En realidad. Este integrado que estamos utilizando. Es un integrado. El LM358. Que es un circuito integrado. Que tiene. Lo estoy dibujando como el culo. Pero que es dual. Que tiene dos O-PAM. Dos amplificadores operacionales. En una patilla. Que podéis vosotros. Darle la utilidad. Madre mía como estoy. Cansancia. Que consideréis oportuno. ¿Vale? Es un dos en uno. Y además. Lo bueno que tiene este. Es que. Se utiliza. Es de ámbito general. Es decir. Es de uso general. Tal vez. No es tan preciso. Como. Amplificadores operacionales. Que son exclusivos. Para desarrollar una tarea. Como por ejemplo. Amplificar sonido. O para instrumentación. No son extraordinariamente precisos. Tienen un poquito de offset. Pero la verdad. Es que. Son polivalentes. Se utiliza muchísimo. El LM358. Tanto para cositas de música. Como tal. Ahora si quiere ser preciso. Pues utiliza el suyo. ¿Vale? Bien. Más cosas. Resulta que tiene un consumo. Este concretamente. Por lo que me dice. El proteus. Que es un simulador que yo utilizo. Como multisim. Es uno más. Que en realidad no saldrían 12 voltios. Sino que tendría un consumo interno. De 1,5 voltios. En realidad tendríamos 10,5 voltios en salida. Imaginaos que las tornas se invierten. Que ya no son 12 voltios. Que ahora este. Este es el de 12. Y este es el de 8 voltios. ¿Cuál predomina aquí? ¿Cuál predomina aquí? ¿El de la inversora o la no inversora? Pues el de la inversora. La inversora que está a masa. ¿A masa cuánto tiene? 0 voltios. Pues la salida ¿cuánto va a ser? 0 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Esto es muy bonito. Incluso dedicarle un. Un par de capítulos. Pues de esos de 15 minutos. A un amplificador operacional. Pero no cabe en este curso. Si lo queréis. Hablaremos de amplificadores operacionales. Pero hay gente ya en la red. Que lo explica de maravilla. Mucho mejor que ya. ¿Vale? A ver. Imaginaos también. Que esto tiene. Menos 12. Y esto tiene. Menos 8. ¿Vale? Bueno. Pues en realidad. ¿Cuál es el que. Tiene un mayor. Un mayor valor. ¿Cuál predominará? Bueno. Pues eso lo vamos a ver. Ahora mismo. Con proteus. Bueno. Menos 8 y 12. No. Perdón. Esta es la salida. Imaginaos aquí. 3 voltios. Y aquí. 3 con 1 voltio. Solo como a 1. ¿Cuál es más grande? El de la salida. No inversora. Con lo cual saldrán. Menos 8 voltios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Importante eso. Si nosotros, por ejemplo. Tenemos un amplificador operacional. Alimentado. Esto a masa. Ya esto lo tenemos claro. ¿Correcto? Bien. Tenemos alimentado con 12 voltios. ¿Vale? El V1. Y el V2 a masa. Bien. Y este. 0,75. Bueno. Este. 0,65. Y este. 0,75. Y aquí la salida. ¿Hasta aquí qué pasará? Son voltios, ¿eh? ¿Vale? Disculpadme que lo haya puesto así de doblado. Son voltios. Aquí qué pasará? Que el voltaje de salida será 0. Pero qué pasará cuando este. Cuando este. Llegue. A superar el umbral. O que llegue ya a 0,75. 1. Que automáticamente aquí tendremos una salida de. 12 voltios. O si hemos puesto 5. Lo que sea. Esto va a tener una aplicación importante. ¿Vale? Porque mirad una cosa. Nos vamos ahora aquí. Se puede hacer así. O de otra forma. Mirad. El voltaje de referencia aquí. Es de 1,23. ¿Vale? Aquí siempre tiene que haber 1,23 voltios. Si yo de aquí le inyecto o alimento con un pulso o con una corriente continua. Va a ser un pulso porque va a ser muy rápido. Va a ser inmediato. A 52 kHz lo va a detectar el circuito integrado enseguida. Si yo de aquí inyecto desde aquí. Imaginaos. Aquí tengo 0,75 voltios. Bueno, aquí no. A ver. Aquí. Porque yo aquí lo que quiero tener es 3 amperios. ¿Vale? Entonces, el voltaje que yo tengo que tener para tener 3 amperios. Ya lo hemos visto antes. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a 3 por 0,25 ohmios. El voltaje que tengo que tener ahí es de 0,75 voltios. Entonces, todo lo que pase que sea mayor o igual a 0,75, bueno, si es igual no pasa nada. Pero todo lo que sea mayor de 0,75 va a hacer que actúe el imitador de corriente. ¿Vale? Con lo cual lo que hará es lo siguiente que vamos a ver ahora. Fijaos. Qué cosa más curiosa. Este amplificador operacional vamos a ponerlo aquí debajo. Pátano, inversora, inversora. Esto se alimenta, vamos a poner... Bueno, 12 voltios. ¿Vale? 12 voltios. Fijaos una cosa. Esto tiene un voltaje de referencia, aquí, de 0,75 voltios. Que es el límite para que no pase de 3 amperios con esta resistencia de 0,25. ¿Vale? Esto va... Esto va aquí. Aquí. ¿Correcto? ¿Lo entendemos? Este sería 0,75. Bueno, 0,75 no. Esto sería, pues lo que fuera. Esto, imaginaos, si estamos en 2 amperios, pues imaginaos que el voltaje es de 2 amperios. Lo hemos marcado en 3 amperios, ¿eh? Fijo, a piñón. 2 amperios por 0,25. Sería una cuarta parte de 2 amperios. Esto es como dividir 2 dividido entre 4. Pues 2 dividido entre 4 sería 0,5. Porque esto es igual a un medio, ¿no? 0,5. Con lo cual, 2 amperios serían 0,5 voltios. Como estos son 0,5 voltios, yo aquí en la salida, pues no tendría nada. Porque hasta que no llegue a 0,75, quien predomina es este. Y por aquí no sale voltaje, como hemos visto aquí. Porque aquí es el no inversor el que tiene que decirme realmente si tiene que hacer algo el amplificador operacional o no. Y no va a hacer nada. Evidentemente no va a hacer nada. No va a hacer nada porque el voltaje que tiene es de 0. Ojo ahora. Imaginaos que va 3 amperios. Ojo, 0,75, 3,1 amperio. 3,1 amperio supera, es mayor de 0,75. ¿Qué pasa ya? Como al ser mayor la puerta no inversora, la entrada no inversora, o puerta no inversora, que la inversora, entonces sí que va a mandar un voltaje de 12 voltios, o de los voltios que hayamos considerado, a la puerta 2 del LM2577. ¿Y qué va a hacer el LM2577? Si su voltaje de referencia siempre es 1,23 y se encuentra de la noche a la mañana con que ha crecido 12 voltios, que son 13,23, va a decir, no, 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 no. Donde yo tenía, si vamos a 30, imaginaos que íbamos a 30 voltios. ¿30 voltios? Bueno, pero imaginaos, yo que sé, que consigue los 30 voltios el 50% en ON, 50% en OFF. Esto habría que ponerlo en el osciloscopio y verlo, ¿vale? Y conseguimos ahí, a 52 kHz, conseguimos los 30 voltios, ¿vale? ¿Por qué? Así lo hemos calculado con ese divisor de tensión. Pero ahora se encuentra con que dice, ¿qué pasa aquí? Que hay 12 voltios de más. Bueno, pues lo que va a hacer es, donde tenía yo aquí el 50%, voy a cambiar a rojo, donde yo tenía aquí el 50%, esto lo he puesto yo así, más mal que la puñeta. Espero que, donde yo tenía el 50%, aquí el 50% en OFF. Ahora lo que voy a hacer es tener, pues imaginaos, no lo he calculado, pero tener, tener en OFF, tenerlo AL, pues 12, 30, vamos a ver una regla de 3, no es así, no es así. Si 30 representa 50%, vale, pues 30 menos 12 sería 18, representaría X, sería 18 por 50, vamos a poner aquí, eso no funciona así exactamente, porque hay muchos parámetros que no se tienen en cuenta físicos, y electrónicos, 18, pero es para que os hagáis una composición del lugar de lo que está pasando. Bueno, pues lo reduciría al 30%. Lo reduciría, a ver, a ver, aquí, este resultado, X sería igual al 30%, que este el 30% sería el famoso ciclo de trabajo o duty cycle. duty cycle, ciclo de trabajo, ¿lo entendemos? ¿Vale? Eso es lo que haría. ¿Y qué haría al limitar el ciclo de trabajo? Bueno, pues esto se traduce en que automáticamente, de forma inmediata, de forma pero inmediata, lo que hace, imagínate, 52 kHz. Si es que no te da tiempo ni a nada, ni a respirar, nada, ni a parpadear. Bueno, pues lo que hace es limitar la salida de tensión, y al limitar la salida de tensión, por aquí, posiblemente ya no fueran 30 voltios, sería por lo que tiene que ser. A limitar la salida de tensión, lógicamente hay una menor tensión, por la voltaje es igual a intensidad, volvemos a lo mismo, siempre lo mismo. Intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Si el voltaje es menor, pues la intensidad es menor, ¿vale? Si el voltaje es menor, la intensidad es menor. Y así es como lo limitamos. Escuchadme una cosa, da igual que lancemos, hemos dicho 12 voltios, que lo veo muy desmesurado, pero podrían ser perfectamente un voltio. Va a hacerte exactamente lo mismo con un voltio, lo que pasa es que con un voltio no se puede jugar de la forma que yo quería. Mirad, mirad como yo quería jugar. Yo quería poner lo que se suele utilizar mucho, que es un diodo LED de bajo consumo, que los rojos consumen menos que los azules o que los verdes, con su resistencia, aquí va a haber una caída de tensión, pero como son 12 voltios o 5, me sobra. Y cuando yo esté limitando la corriente, este LED se va a encender, ¿vale? Ya cuando la corriente, esta, esté por debajo, pues este LED se va a apagar, ¿vale? ¿Estamos en lo que estamos? ¿Lo entendemos? Vale, pues si entendemos esto, ya tenemos muchísimo avanzado. Ahora me vais a decir una cosa, ¿y el gate con qué se alimenta? En principio el gate, a mí me gustaría que se alimentara de un transformador, aquí, del mismo sitio que se alimenta este, amplificador operacional, con una fuente independiente, con una fuente externa, con salida positivo-negativo de 12 voltios DC, ya continua. Vale, esto entra en alterna, en AC, 220, lo rectifica, lo corrige desde dentro, y esta sería la salida, pues que le vamos a llamar E1, y aquí tendríamos E1, aquí tendríamos E1, alimentaría también el amplificador operacional, ¿vale? Y alimentaría también esto, que esto es lo que hemos hecho, ¿habéis visto cómo hemos calculado aquí el divisor de tensión? Bueno, pues vamos a borrar ahora todo esto, ahora que lo tenemos todo más que claro. Espero que se haya quedado claro, si tenéis alguna duda me lo preguntáis. Todo esto, lo bueno que tiene todo esto es que lo vamos a llevar a la práctica, con lo cual, se va a ver todo muy bien. Y ahora lo vamos a simular el limitador de corriente en Proteus. Sí que quiero que sepáis dónde está el limitador de corriente, ¿vale? Sí que quiero que veáis dónde está el limitador de corriente. Esto se puede borrar también. Cuesta borrar esto, ¿eh? Como son vectores. Hasta que no lo pasa 20 veces. Esto también, esto también, esto también. Esto no, lo dejo ahí. Esto tampoco, esto sí. Esto, bueno, esto lo borramos también, que quede más limpio. Esto, bueno, esto también. Vale, ¿veis esto? El 0.75 que os decía. Vamos a dejar E1, que esto sí que es importante que se sepa de dónde sale el lápiz rojo E1. E1 era la corriente que tenemos externa para alimentar el circuito. E1, la corriente externa de 12 voltios, ¿vale? La hemos cogido de fuera. Bien. Bueno, vamos a ver. Voltaje de referencia, 25 resistencia de referencia de tal, 3 amperios máximos. No sé por qué lo hemos dibujado también aquí. Y esto sería el voltaje de referencia de 0.75 voltios. Voltaje de referencia. Vale, para poder tener aquí esos 3 amperios. Mirad una cosa curiosa. Esto merece la pena que tengáis en cuenta. A ver. Tenemos ya claro cuándo va a actuar esto. Y cómo va, de qué forma va a actuar. Y se cortará, limitará la corriente. Está claro que la va a limitar. Mirad. Esos 0.75, lógicamente, al igual que este divisor de tensión, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es también tener aquí un... Porque si no iríamos a piñón, iríamos a 3 amperios. Pero sabemos que lo máximo que tenemos que tener es 0.75. No quiero que os aburráis con este tema, ¿eh? Aunque a veces es inevitable. Voy a poner el azul que viste más. Mirad. La fórmula del divisor de tensión. ¿Sabéis que un divisor de tensión es esto? Una resistencia. R1. Una resistencia. ¿Qué mal me ha salido de esa resistencia, demonios? Una resistencia. Ahí está, me ha salido mejor. R2. Su tierra. ¿Vale? Si va a tierra. Y aquí la entrada. Aquí está el voltaje in. Y aquí, voltaje out. ¿Vale? Bueno, por la fórmula del divisor de tensión, voltaje out es igual a voltaje in por resistencia 2, siempre la más alejada del voltaje de entrada, partido R2 más R1. Vamos a ver. En esta resistencia sabemos que el voltaje que tiene que haber aquí, eso sí que lo conocemos. Vamos a poner el dato aquí. El voltaje en 0 tiene que ser el que tiene que haber aquí, para que esto sea 0,75, la salida. ¿Vale? 0,75 máximo para 3 amperios. Tiene que ser el voltaje de 0,75 voltios. ¿Conocemos el voltaje de entrada? Pues también. Hemos dicho que por aquí entran 12 voltios, que lo alimenta E1. ¿Vale? E1 es igual a V1. 12 voltios. Bien. Disculpad, pero es que dibujar con un ratón es difícil. Ya lo comprobaréis algún día. Si escribís con ratón. Si dibujáis, fue más difícil aún. Pero escribir con un ratón no es fácil. Bueno, mirad. Aquí tenemos que despejar R1. ¿Por qué? Porque R2 sí que lo sé. Yo tengo un potenciómetro de 1 kilomio. Esta resistencia va a ser una resistencia variable. Con la que yo voy a variar de 5 voltios a 30 o a 40. Ya veremos lo que hacemos al final. ¿Vale? Me gustaría que fueran 40, pero bueno. Esto lo hemos calculado de todas formas en base a 30 voltios. ¿Vale? Porque es chino el componente, como les dije, y no me fío. Bueno. Entonces, vamos a despejar. ¿Vale? Despejamos. Esto, lo más fácil de despejar es invertir la igualdad. ¿Vale? 2 igual a 2 es lo mismo que 1 dividido entre 1 medio. O sea, 1 medio dividido entre 1 medio. El resultado va a ser igual. 0,5 y 0,5. Y 2 es igual a 2. Y 0,5 es igual a 0,5. ¿Correcto? Con lo cual, muchas veces, yo utilizo eso. O utilizo otras cosas. ¿Vale? O utilizo otras cosas. O, por ejemplo, ya directamente, como esto es así. ¿Vale? Lo que puedo hacer, esto es lo mismo que si tuviera esto así, es multiplicar en cruz. ¿Vale? Esto no deja de ser una división cruzada. Bien, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Invertimos, porque me gusta invertir. 1 dividido entre V0 es igual a R2 más R1. Se podría haber hecho de otra forma. Esto pasa multiplicando aquí. ¿Vale? Este que está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. V1 por R2. Bueno, no es V1, es VIN. Por R2. ¿Vale? Y de aquí nos quitamos esto. Y este que está aquí sumando, pasa aquí restando. ¿Vale? Pero restando, ojo, aquí. A la ecuación entera. R2. Y todo esto es igual. Todo esto es igual a R1. ¿Correcto? Bien, ¿qué tenemos aquí dentro que se puede sacar factor común? ¿Podemos sacar factor común a algo? Esto parece R al cuadrado, ¿eh? Esto no es R al cuadrado, esto es R2. ¿Podemos sacar factor común a algo? Pues sí, podemos sacar factor común a R2. ¿Vale? Pues vamos a sacar factor común. Bueno, seguimos aquí, decimos que R1 es igual a R2 por V1. VIN dividido entre V OUT menos 1. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Borramos ya esto. Borramos ya esto. Y dirás, pero ¿por qué tanta complicación? Bueno, pues porque tenemos que ser exactos y tenemos que hacer los datos al revés. Hay mucha gente que yo he visto que hace los vídeos, compañeros, y los hace al revés. Y te da ya los resultados. Pero no ha hecho la fórmula despejada. O que ya te da directamente esto. Pues no. Lo vemos paso a paso como se hace. Vamos a ver. R1. La resistencia que va aquí, que la desconocemos. Sería igual. Vamos a borrar valores y ya esto. Lo ponemos en rojo. Borramos valores. En rojo. Esto sería igual a un kilohmio, que esta es la que yo tengo, que es una resistencia variable, un potenciómetro. ¿Vale? El voltaje IN lo sabemos, que son 12 voltios. Y el voltaje AU lo sabemos, que es 0.75. Y nos falta el valor de la resistencia 1, que la vamos a ver ya. Vamos a ver. R2. 1. Un kilohmio. Vamos a dejar el ohmio un kilo. ¿Qué es? Vamos a dejar incluso esto. Vamos a poner que son 1000. 1000. Por. VIN. Dividido entre VON. VIN que era 12. VON ¿cuánto es? 0,75. Ni uno más ni uno menos. Menos 1. Ojo que no es 12 menos 1. Es la fracción menos 1. Entonces, aquí ni vamos a sacar factor común ni nada. Para simplificar, lo que vamos a hacer es 12 dividido entre 0,75 menos 1 por 1000. Y esto da 12 menos... No, 12. A ver, a ver, a ver, que estoy ya a pasar por el sueño. 12 dividido entre 0,75 menos 1. Bueno, pues ya está. 15 kilohmios, porque por 1000 son 15.000. Vamos a minimizar. Serían 15 kilohmios. 15 kilohmios ¿para qué? Para que el valor máximo que nosotros tengamos, para una entrada de 12 voltios, sea de 0,75 voltios en la salida. 15 kilohmios. Ahí lo tenemos. Ya tenemos todos los valores. ¿Vale? Tenemos los valores del divisor de tensión este. Que esto se representaría ahora de esta forma. ¿Vale? Así. Esto sería aquí. ¿Vale? A la puerta de la inversora. Esto iría también a masa. Esto, que es masa, se puede poner también aquí, pero bueno, lo voy a poner aquí. También iría masa. Esto vamos a quitar la marranería esta. Esto lo vamos a dejar con una O. Bueno, la salida la dejamos ya así. Esto sabemos, esto sabemos que es E1. No hace falta que esto, E1. ¿Vale? Que sabemos que son 12 voltios. E1. Ahora aquí, sabemos que de aquí a aquí tenemos un diodo LED rojo con una resistencia R. No sé si hemos puesto ya por ahí resistencias. R1, R2, R3, este sería R3, y este sería R4, y aquí. Cuando este voltaje, como os he dicho, sea mayor, no va a llegar a ser mayor, pero supere los 0,75, aunque sea en 0,01, es decir, en 10 milivoltios. Entonces, pues automáticamente nosotros tendremos 12 voltios menos la caída de tensión de esta resistencia, que lo podemos calcular la resistencia que debería de ir ahí. Un LED rojo tiene un voltaje de 1,5. Voltaje 1,5 de voltaje del LED rojo. Tenemos una resistencia que la desconocemos. Tenemos una intensidad que suele ser para un LED de 20 miliamperios, de un LED de baja potencia. Pues resistencia es igual a voltaje partido de intensidad. Bueno, vale, resistencia es igual a voltaje partido de intensidad, pero ojo, porque tenemos el voltaje, el principal, que es de 12 voltios, porque se corresponde con este, que es de 12, aquí habrían 12 voltios. 12 voltios menos la caída de tensión, aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver qué tensión tenemos aquí, sería, pues 12 menos 1,5, 12 menos 1,5, voltaje partido de intensidad, intensidad serían 0,20, y esto nos da, pues vamos a la calculadora, que me parece que era aquí, 12 menos 1,5, dividido entre 0,02, 525 ohmios, ahora sí que me cuadra, antes no me cuadraba, esto no es 0,2, sino que es 0,02, 0,02, y esto serían, 525 ohmios, no es un valor comercial, me parece que es 500, chicos, ¿qué es? 540, a ver, vamos a ver, valores, resistencias comerciales, pues tenemos aquí la tabla, estaríamos hablando de 220, 500, 500, 500, 500, 560, no, no, por 560, el valor comercial más próximo serían 560 ohmios, ¿vale? para que se encendiera esta led, de todas formas el led rojo, puede oscilar entre 1,4 y 1,8, con lo cual, insisto, no son de precisión, así que ya tendríamos aquí la resistencia 4, y la resistencia 4 led, sería de 560 ohmios, igual que este de 15 kilohmios, pues tampoco sería de 15 kilohmios, nos sale de 15, sí, hay de 15 kilohmios, perfecto, nos ha venido de maravilla, de 15 kilohmios, ¿vale? borramos esto para dejarlo todo un poco más limpio, aquí llegarán 10 voltios, que eso sería el voltaje de referencia, más el voltaje de lopan, serían 10 voltios, más 1,23 voltios, 11,23, y como os he explicado anteriormente, por lo que ahora será intentar quitar esos 10 voltios adicionales, eliminarlos, erradicarlos, ¿cómo? bueno, pues él entiende que tiene 10 voltios de más, con lo cual tiene que quitarlos reduciendo el ciclo de trabajo, ¿vale? como estábamos explicando al principio del vídeo, y así es como funciona y como se calcula este limitador de corriente, ¿vale? aquí hemos dicho que tendríamos un kilohmio, y aquí tendríamos 15 kilohmios, y ahora vamos a verlo en Proteus, vale, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, nos vamos a Proteus, cerramos esto, nos vamos a Proteus, que tenemos ya un limitador de corriente, que hemos hecho, no lo hemos empezado desde cero, porque si no sería un coñazo, vale, mirad, aquí tenemos los 30 voltios, ¿vale? aquí tenemos un J-FET, ¿vale? aquí tenemos un condensador que simplemente filtra, se puede quitar, ¿eh? pero sirve de filtro entre la salida del amplificador operacional y la entrada no inversora, por si hay alguna corriente de fuga y tal, bueno, pues eso se lo filtra. sabéis que está, está el J-FET, que puede tener un problema, si tiene algún problema habrá que hacerle un filtro, creo que era el filtro PI el que había que aplicar para mitigar ese problema que teníamos, que podría mal funcionar el MOSFET, pero bueno, de momento lo probaremos en la placa experimental, no en el protoboard y si tenemos problemas, bueno, pues lo solucionaremos. Mirad una cosa, voy a encender el circuito, ya lo estáis viendo, ¿vale? este es el circuito, tenemos, aquí sería la salida de los terminales banana, este y este, este sería la salida positiva, este sería la salida negativa, y bueno, pues la masa sería, después del transistor, la resistencia de carga que hemos visto de 0,25 ohms y la masa, aquí se pondría el amperímetro de nuestro voltiamperímetro y aquí pondríamos el voltímetro en DC, no puedo ponerlo porque está en play, a ver, lo ponemos aquí, aquí pondríamos nuestro voltímetro, lo vamos a poner aquí, ID, ¿vale? para que se vea bien, una parte iría a masa y la otra parte, pues, a la salida de corriente, ¿vale? ahí tendríamos nuestro divisor de tensión, que ya lo hemos visto, que es el, este, esta parte vendría, ese divisor de tensión, como hemos dicho, estaría en el divisor de tensión del LM2577, ¿vale? de momento aquí vamos a piñón con 30 voltios, pero ahora veréis que si cambiamos a otro voltaje, aquí, no va a variar el limitador de corriente, le va a dar igual, el único que limita es la corriente, mirad, ahora lo que vamos a hacer, este es el circuito, ¿vale? que funciona a través del transistor, gracias a este transistor se puede encender cualquier carga, esto, lo que sea, una batería que quieres cargarla, mirad, si no tuviera limitador de corriente, ahora está limitando, ahora está limitando a 1,40 amperios, 44 amperios, ¿vale? pero al máximo son 0,75, es decir, lo máximo que yo voy a poder entregar son 3 amperios, ¿vale? perfecto, esto también es muy bueno, que la resistencia sea pequeña, yo aquí lo que he puesto son 4 resistencias de 5 vatios, 1 ohmio en paralelo, con lo cual he conseguido 0,25 ohmios y nada más y nada menos que 20 vatios para disipar la temperatura, nunca voy a llegar a esos 20 vatios, porque, bueno, gran parte de la potencia espero y deseo que se disipe en el transistor, aunque el transistor ya hemos visto que va a disipar bastante poca potencia, ¿eh? va a permitir pasar la corriente, ya que tiene 8 miliomios, si pasan los 30 vatios al 100% o 29 vatios, pues gran parte de, bueno, la verdad es que lo va a disipar prácticamente todo el transistor, ¿vale? o eso espero bien, ¿qué más? podría deciros, de hecho tenemos por aquí un, tenemos por aquí un vatímetro, a ver si me dejan ponerlo y así veo la potencia que se disipa, la potencia que se disipa en el, el, esto, a ver, esto va, vale, esto va, esto iría, a ver, claro, como tengo aquí esto, aquí sí, voy a bajar un poco, para que tenga, voy a bajar un poquito esto, aunque trabaje así, pero me da igual, voy a poner esto aquí, esto así, esto así, y lo que voy a hacer es abrir el circuito y que pase por mí, vamos a ver cómo lo hago, quiero calcular la potencia que se disipa, vale, si quiero que pase por mí, a ver, voy a hacer una cosa, voy a hacer, voy a hacer que este vaya por aquí y este vaya por aquí, es un poco guarrete, pero es que si no, no funciona el vatímetro. fijaos, vamos a ver si se puede poner en pausa, a ver, está en voltiamperios, yo lo quiero en vatios, no me mola mucho el tema del voltiamperio, porque es potencia aparente, esto se puede poner, yo sé que esto se puede poner, a ver si funcionando así, a ver si funcionando, tiene, yo sé que, se pueden variar, no sé cómo, pero hay algunos que sí que se pueden variar, aquí, quiero que me mida los vatios, no los voltiamperios, vale, bueno, pues si os dais cuenta, bueno, ahí está prácticamente disipando, bueno, el 100% de la carga, si son 90 vatios, también es cierto que, yo lo he regulado aquí, a 3 vatios, y ahora ya, gran parte de la carga, va a parar a, a esta lámpara, que además solo se requiere, en este momento solo están pasando 12 voltios, vamos a ponerlo en pausa, solo están pasando, a ver, prácticamente nada, por el transistor, no está pasando prácticamente nada, vale, 0,06 vatios, está pasando medio amperio, sin embargo, si yo lo corto el circuito, lógicamente, pues van a pasar, prácticamente los 90 vatios, quitando esta resistencia de carga, que no es nada, son 0,25 ohmios, pues eso es lo que hemos calculado, justo los 88, 89, 90, los 3 amperios que faltan, están aquí, casi, para llegar a 90, pues ha sido una charla muy interesante, para con vosotros, espero que para vosotros, también haya sido útil, y ya en el próximo apartado, en el próximo capítulo, ya lo que haremos será, montar este limitador de corriente, y ver cómo funciona, sobre el protoboard, y también lo montaremos, lo asamblaremos, en una placa, en una placa de estas experimental, vale, no vamos a hacer un circuito, integrado al uso, porque creo que no compensa, no merece la pena, ya que solo vamos a hacer uno, y bueno, creo que va a ser muy interesante, tenemos la fuente de alimentación, para inyectarle los 12 voltios, y vamos a limitar con 12 voltios, bueno, pues lo que, lo que calculemos, que nos puede llegar a limitar, con 12 voltios, hasta 3 amperios, vamos a intentar, introducir lámparas, alguna resistencia de carga, y decirle, oye, pues quiero limitar, hasta 100 milivoltios, 200 milivoltios, y a ver como nos responde, este limitador, de corriente, espero veros, bueno, pues, a ser posible, en el siguiente capítulo, en el limitador de corriente, y poco más tengo que deciros, desde el cansancio, son las, las 5 y media de la mañana, empecé esto a las 3, he tenido que recortar mucho, porque he tenido que subsanar, algunos errores, que he visto sobre el camino, y os deseo buenas noches, si lo veis por la noche, y buenos días o buenas tardes, si lo estáis viendo, por el día, un fuerte abrazo a todos, compañeros y compañeras, chao. Chau.